Se terminó durmiendo en la salida el guardameta Silva, qué horror que termina siendo el fondo de Boston River para que se transforme esto en córner para Nacional. Córner de ruedas y el gaucho, 40 años en general, Flores y Ciudad. Lo sacó rápido Campo para Cándido, viene el centro, está... ¡Gol Cigliotti! ¡Gol! De Nacional, Emanuel Cigliotti, la defensa de Boston River en un cumpleaños es la síntesis de esta apertura del score para el equipo tricolor. ¡Un horror! En la cobertura entre Manceu y Silva deriva del tiro de esquina y rápidamente a su campo con Cándido. Y en el primer palo apareció el goleador argentino para que cuando llegamos en el parque central a los 13 minutos del segundo tiempo se ponga en ventaja el equipo tricolor Nacional 1, Boston River 0. Un cúmulo de errores de la visita, los aprovecha el 9 para mandar a guardar. Que sigan hablando del 9 que va a llegar, que el que está en el campo está más vigente que nunca. Cigliotti y su mejor momento en el tricolor apareció en el segundo tiempo. Aunque todos los compañeros van a abrazar a Cándido y a Brian Ocampo, que hicieron la del 30 una avivada más vieja que el fútbol. Centro al área y el 9 se elevó más que cualquiera para mandarla a la red, para romper el 0. Y si se quiere, para darle algo de justicia al trámite, ahora en 13 del segundo tiempo Nacional, le está ganando a Boston River 1-0. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Perdóname por favor, vale que recuperó la pelota Fagundes, se cayó el marcador, no hace el segundo. ¡Gol! De Nacional Franco Fagundes arrastró la marca en un pelotazo largo. Emanuel Gigliotti se rebaló el marcador de Boston River y tuvo espacio, tuvo tiempo para pedir permiso y meterse entre el zaguero y el guarda. Y rematar de pierna derecha Fagundes y marcar el segundo gol en la noche de la blanqueada. Nacional jugará un año más la final del intermedio, el bolso 2, Boston River 0. En 22 minutos de este segundo tiempo, Franco Fagundes otra vez aprovecha el horror del fondo visitante. Y otro dolor de cabeza para el entrenador de Nacional, pero dolor de cabeza de los lindos porque si viene Suárez a alguien hay que sacrificar en ataque. Y los delanteros hoy que tienen el campo de juego Nacional están más picantes que nunca. Uno fue a hacer el sacrificio y chocó con los rivales. El otro recogió la basura y le mandó a la red soberbia a definición de Franco Fagundes que dejó un marcador por el camino con un amague y después la cruzó para que nada pudiese hacer. Santiago Silva, el golero de Boston River, y le da un beso a esta llave del intermedio y le baja la cortina al partido. Porque ahora, en 22 minutos de juego del segundo tiempo, Nacional le está ganando 2 a 0 a Boston River. Seguinos en las redes.